La zona es traído a ustedes por Coral. Luego de una inesperada derrota en Utah, el Miami Heat planea volver al camino del triunfo cuando visita los Phoenix Suns este martes 11 de febrero en el US Airways Center. Miami con marca de 35-14 en lo que va de la temporada cayó 94-89 el sábado por la noche ante el Jazz, en lo que tal vez fue el peor juego de LeBron James en la temporada, donde lanzó 4 de 13 desde campo y solo tuvo 13 puntos. El máximo anotador de Miami en Utah fue Dwayne Wade, quien obtuvo 19 puntos, pero lo que más llamó la atención fue lo poco inspirado que estaba el equipo del técnico Eriks Polestra. El Heat ahora está con 13 victorias y 4 derrotas en lo que va del año ante rivales de la Conferencia Oeste. Además, la derrota ante el Jazz fue su octava en la temporada ante equipos que tienen un promedio de victorias menor a los 500. Phoenix, por su lado, viene de una victoria ante los Golden State Warriors con un marcador de 122 a 109 el pasado sábado. El triunfo cortó una racha de dos derrotas consecutivas. Phoenix se ha convertido en uno de los equipos más rápidos y de mejor transición en toda la NBA, y por eso son los quintos mejores anotando en la liga con un promedio de 105.1 puntos por partido. Todo esto sin su estrella Eric Bledsoe, quien sigue lesionado. Miami tiene un completo dominio en la serie ante Phoenix. De acuerdo con las tendencias de apuestas, el Heat ha ganado nueve de los últimos diez partidos en cualquier edificio. Además, en esos diez partidos, LeBron James y compañía han cubierto el spread en ocho de ellos, incluyendo los últimos tres. Las cuotas de apuestas para este choque de interconferencia aún no se encuentran disponibles, pero creemos que Miami saldrá favorecido por tres puntos en el spread, mientras que el total puede abrir en 208. Luego de la decepcionante derrota en Utah, esperaríamos que Miami tenga una respuesta contundente el martes, especialmente con dos noches de descanso. Pero por la manera que ha desempeñado el equipo de Jeff Hornacek, pensamos que la mejor apuesta en este caso es a favor del más tres de los Suns. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforo, soy Dax Floyd.